Stalker House financia el 100% de tu felicidad. Financiamos el 100% de la compra de tu casa. Envíanos un correo a contacto arroba stalkerhouse.cl y el sueño de tu casa propia se hará realidad. ¡Feliz la vida! Bueno, 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 dame todas las instrucciones porque estamos a punto de hacer la presentación del programa. ¿Cuáles son las instrucciones exactas para que todo el público la conozca? Bueno, ahora ya hicimos todo el número, ya grabamos todo, ahora tenemos que hacer la presentación de él junto con las chicas para que conozca cada una de ellas. Y después, bueno, y ahí vosotros vamos a mirar lo que va a pasar porque nos voy a contar todo. La suerte, Julito Lillana, con las mujeres más bellas del planeta. Mire, por favor, todas estas mujeres. Ya, 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 vamos, listo, vamos. Ya, no, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Chora, Gata me liga, mas tarde tem balada. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este show? Realmente fue genial participar contigo de toda esa locura. Debo agradecerte, quiero darte un beso de parte de todo, de todos los latinos. Y realmente vamos a seguir con más show como esto, ¿no? Sí. Vamos a hacer más locura, ¿no? Vamos, vamos. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, ese es solamente el principio de mucho más. ¿El principio? De mucho más. Dios mío, hay que olvidar por eso. Si el principio es así, me imagino como debe ser un poquito más del principio, después al medio y después, ¿para qué vamos a hablar del final, o no? No, no. Que no tenga nunca fin. Eso. Salud. Salud. Siento los pasos de Michelle Personal. Siento los pasos de siempre. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo te va, Lucio? ¿Cómo le va? Hola. Abujera destacada, te presento. ¿Cómo estás, qué linda? Michelle Personal, mira, mira los platos que ha preparado para ti. Permiso. Este es un detalle para una mujer bella como tú. Y todos estos petas, ¿sí? ¿Son para ella? Son para ella. Sí. Es encantadora, ¿no? Mira, podemos adornar el plato. Mira, 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 mira que queda bonito. Mira, que creativo. Sí, claro, me puse creativo. Esto es como la música. Sí, como que me nace, me nace, me nace así la creatividad. La música donde viene es de adentro, ¿no? Sí, claro. Muy adentro. Oye, voy a colocar esto por acá. ¿Qué has preparado para esta hermosa mujer? ¿Cuál es el detalle con que la vamos a conquistar hoy en día? Sí, usted las conquista y yo las tengo que seducir por el estómago. Pero lógico, eso es la conquista. Sí, pero para una mujer brasileña siempre se conquista por el estómago. Ah, Julio, se va, se va, Julio. No, oye, yo hice para ti. Me voy, me voy, pero después tienes que seguir, tienes que continuar con el programa. No, no viene aquí mejor. Y yo, después, tengo que dar explicación a tu señora. No, no hay problema. Yo no voy a seguir con él. Edison, mira, a esa cámara. Yo no sé por qué todas las veces que llegas tú, en la noche a tu casa, apagas el televisor y dices, mi amor, ya vamos, mire, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que cada vez que yo llego, a mí, cuando llego, cuando llego, a veces no llego. Oye, mira, quiero mostrar un poco, mira, mira que queda bonito con unos pétalos. Precioso, precioso, precioso. Este es un tártaro de pulpo, que es pulpo de la Patagonia de Chile. Entonces yo quiero... ¿Conocés la Patagonia, no? ¿Tú conoces? No, la Patagonia aún no conozco. ¿No? ¿Todavía no? No. ¿Qué invitada a la Patagonia, por favor, sí o no? Sí, claro. Vamos a cocinar ahí con ella, ¿no? Así que me dice el director que muestre un poquito el plato, ahí está. Mira que bonito, todas estas recetas están en Telecanal, así que las pueden buscar en ricaraya.telecanal.cd. Así que ahí lo... Vamos a tener que hacerle. Vamos a tener que hacerle correo. Eso va a ser un negocio de Don Julio, aparte. No, 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 pero de verdad, de verdad, este detalle es muy lindo, porque a muchas mujeres les encanta lo que cocina mi amigo que están ahí en su casa y me dicen, hoy me estaba quedando dormida cuando vi al Che con esa preparación y... Claro, me levanto de la cama y voy a... No, lógico. ¿Te gusta cocinar a ti? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Has cocinado aquí en Chile? Sí, cocino para mí y para mis chicas. ¿Para tus chicas? Sí. ¿Y para tus chicos no? ¿No? Mis chicas. ¿Son muy exigentes tus chicos? No, no voy a decir así, pero... ¿Tú sabes que ambos tienen algo en común? ¿Y yo con ella? Correcto. Tú trabajaste también en un crucero, ¿no? Sí, claro. O sea, me embarqué en un crucero en Panamá viviendo en... ¿Cuánto tiempo quedaste? En Centroamérica estuve como tres meses en un barco. Es una locura, ¿no? Me quería tirar por la jorda. Sí, es una locura, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabe lo que hizo ella o no? No, usted sabe. ¿Y sabe lo que hace un amigo? Cuéntale lo que hiciste. A ver, ¿cómo fue esa locura? Yo hice una... Allá cociné para los tripulantes, dice feijoada. Una comida típica brasileña. Sí, claro, muy típica. Mira, ahora sí, no quiero ser más chef. Porque sí hay cocinar, pero para cocinar, para tanta gente... Sí, claro. Lo que pasa es que en los cruceros generalmente hay 800 personas y trabajan a veces alrededor de 800 y 1000 personas en un crucero. Solamente la gente que trabaja en los cruceros, te digo. Imagínate. Y lo otro que nunca descansa. Uno está siempre de viaje. No, es todo por turnos. Y no, y te vas a descansar de repente y te dicen, toco una campana así, no señor, ¿sabe qué? Se enfermó el chef de allá, así que usted va a tener que reemplazarlo. Así es. Así es. Bueno, bueno, pero... Oye, sí, claro. Que tú pruebes, estos clásicos de mujeres destacadas, tú pruebas, ¿te gusta el pulpo? Lo degusta. Sí, le encanta. Y me cuentas, ¿qué te evocan estos sabores? Voy a untar un poquito, porque tú sabes, tiene una salsita, una pequeña salsa, una reducción de jengibre y el jengibre, tú sabes que el jengibre es afrodisiaco, así que... Era lógico, yo te pedí que le pusiera jengibre. Por favor. ¿Qué te parece? Esquisito. Sí. Cierra tus ojos, cierra tus ojos un segundo. No, esquisito. ¿Y qué te evocan estos sabores? Mira, por el pulpo, yo vuelvo a Grecia. ¿Ah, sí? En Santorini. Sí. ¿Qué puede pasar en ese lugar? Descríbemelo, cierra tus ojos y descríbeme lo que viviste ahí. Es un cartón de ciego, una playa preciosa, un calor rico, el sol, la arena, el mar azul, azul, azul. ¿Y cómo son los griegos? Los griegos... Los hombres griegos. ¿Son mejores que los chilenos o no? No, bueno, vamos. No hay que hacer comparaciones. Mira, yo estoy por Chile. Yo estoy por Chile, entonces estoy en Chile. Entonces... Te digo un secreto, ¿no? Dime. Él y yo nos enamoramos de ti. Sí. Perdidamente. Gracias, Enrique. Yo voy a ir a Día Alegre uno de estos días. Voy a invitar a una amiga que se llama Anita María a ir conmigo. Así que aprovecho. ¿Qué va? A ver, por favor, aún seductor es realmente seductor. Pero nadie más sabe. Me parece, me parece. Oye, un placer. La verdad que... Muchas gracias. Despide, por favor, a esta hermosa mujer. Un honor, de verdad, un honor que estés acá y que te siga yendo muy bien. Ah, son dos besos, ¿o tres? Es tres en Brasil. ¿Tres? Sí. ¿Para casarse, para casarse? Sí. Un beso, que estés muy bien. Y un saludo a tu señora. Un gran saludo a toda esa gente que ve. Un gran saludo a tu señora. Las recetas las va a colocar don Julio Orellana en enrique.araya.telecanal.cl. Yo le mando un saludo a tu encantadora mujer. Que estés muy bien. Que tuve la oportunidad de verdad de compartir con tu señora y tus hijos. Te voy a regalar un pétalo. Te voy a regalar un pétalo. Un pétalo acá en la... Eres tan lindo, Julio. Un besito. Te quiero mucho. No, yo te amo. Que estés muy bien. Un besito. Un besito. Chao. Que estés muy bien. Un gusto. Adiós. Un besito a tu señora. Quiero brindar contigo de verdad. Espera, 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 espera. Es un gran amigo. Es un gran amigo. Enrique Anayi, un gran amigo de siempre. Voy a aprovecharle... Porque la noche es muy larga. Sí. La noche no quiere empezar. Así es. La noche es larga. Así que ustedes que están en su casa tienen que... En portugués... ¿Cómo? ¿A no echa una crianza? ¿Qué significa eso? La noche es un niño. La noche es un... Niño. Un niño. Sí. Me gustó, me gustó. La traducción. Yo pensé que decían la noche es tensa. No. O intensa, por eso. También es intensa. O sea, es todo. Así que todos los que están en su casa, levántense, salgan, diviéranse. Salgan a bailar y que vean Telecanal todas las noches. Que estén muy bien. Un beso. Salud por ti. Salud. Y ¿sabes qué? Me enamoré. Esto es para ti. Este es el detalle que los hombres queremos hacer para las mujeres. Y quiero conocerte. Te quiero decirte algo y que tú me digas lo que se te venga a la mente. Vale. Brasil. Familia. ¿Te gustaría ser familia o no? Claro. ¿Te imaginas con hijos, con marido? Siempre. ¿Cómo serías como mamá? A ver. Creo que iría a ser igual que mi mamá. ¿Cómo era tu mamá? O ¿cómo es tu mamá? Mi mamá era. ¿Era así? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Rosalia. ¿Y qué recuerdas de ella? ¿Cierra tus ojos? Anda hacia tu niñez. ¿Qué recuerdas de tu madre? Siempre me apoyando cuando nadie estaba me apoyando. Sí. ¿Qué recuerdas de ella? ¿Los olores? ¿Los sabores? Los sabores, la comida rica, el olor de la comida, los frijoles, del arroz, de todo lo que hacía. ¿Qué le dirías a tu madre si en este momento estuviera aquí? Que la quiero mucho. ¿Mucho? ¿Cómo te decía a ti? Como mi mamá me llamaba. ¿Sí? Isa. ¿Y qué recuerdas de ella? ¿Qué? ¿Te gustaría abrazarla? ¿Te gustaría tenerla? Por supuesto. ¿Y cuando estás tan lejos de tu patria? ¿Te acuerdas de ella? ¿Estás presente contigo? En cada momento. En cada cosa que hago. En cada cosa buena que hago. En cada cosa mala. Porque sé siempre lo que iba a decir. Es como si estuviera acá hablando. Mira, eso, otro. Sé, siempre sé, por conocerla, sé lo que iba a decir. Sé lo que iba a probar o no. ¿Y sería feliz viéndote así en el crucero, bailando? Es mi vida. No, pero ella, ¿cómo se sentiría ella? ¿Qué te diría? Que estoy logrando lo que siempre quise. Que es decir, vivir del arte. Y logré. Muy difícil. Claro. Es difícil el arte, ¿no? Sí. Tiene que ser con mucho amor y mucha dedicación. Es ingrato ser artista, ¿no? Si tú haces con amor, tú siempre vas a coger los frutos después. Porque tú pones la semilla al principio, pero después vas a coger los frutos de la cosa dura que hay pasado. Porque toda cosa es así. Si tú no has sufrido para hacer algo, creo, creo que no tiene tanto sabor de la victoria. Es difícil estar cerca, o sea, lejos de su casa. Mucho. ¿Por qué? Porque tú pierdes la convivencia de tu familia, de mis sobrinos, que tengo varios sobrinos. Yo, mis primos, tú vas, mi papá. Imagina, 10 años fuera de casa. Siempre volviendo un rato, pero es mi vida. Mi papá siempre dice, papá, quiero estar contigo. Hija, es tu vida. Sigue. Yo sé que tú no vas a ser contenta haciendo otras cosas si no estuvieras haciendo eso. Entonces, me es consciente. Entonces, le muchas gracias. Bueno, gracias por comprenderme, mi vida. Porque no es cualquier persona que comprende. Para conseguir un pololo, mira a ser chileno. Conseguir un pololo, obteniendo la vida que tengo, es súper complicado. Porque siempre con viajes, de todo, ahora estoy estabilizada en Chile. Pero antes, no tenía, era un amor en cada puerto. Y ahora, ¿y ahora? Ahora, ¿docando? No, ya lo encontré. Sí. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Sí, veo. Nunca se sabe el día de mañana. Brindemos por el amor. Sí. El amor es importante, ¿no? Siempre. Sin amor se puede vivir, ¿o no? No. No. La vida no tenía gracia, se no tenía amor. ¿Y la pasión? La pasión es un tempero que tiene el amor. La pasión es algo intenso, pero el amor es el equilibrio. Ha encontrado el equilibrio, ¿no? En eso estoy. Que creo que siempre a una busca. Nunca se tiene que estar contento con las cosas. Siempre tiene que estar en busca de algo, de conocimiento, de personas, de todo. Has chocado muchas veces con alguna muralla, ¿no? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque la vida es dura. Porque vivir en cada país distinto. Imagina tú estar siempre en países completamente distintos. Las personas son distintas. ¿Y Chile cómo te ha tratado? Super bien. No tengo que decir nada de Chile. Amigos, personas increíbles. Mi corazón está acá. Entonces, pero mi corazón también está en Brasil. Entonces, un conflicto superó. Estás cerca, cuatro horas, estoy en mi casa. ¿Sabes qué? Eres la mujer más bella del planeta. Más bella del planeta. Y estoy muy agradecido de haber compartido contigo. De haber jugado contigo. De conocerte como artista. De conocerte como profesora. Sí. Y de conocer tu parte humana. Gracias. De verdad. Casi bojé la maquillaje. No, no, pero qué importa, qué importa. Lo importante es que eres tú y lo importante es que en este momento aquí con nosotros está tu madre. Que debe estar feliz, de verdad, debe estar feliz viéndote, sintiendo tus éxitos y disfrutando tus éxitos. Porque las mamás de uno siempre están, siempre, siempre, siempre con uno. Siempre. Por eso, un saludo por ti, por tu madre y bebe. Embriágate. Porque uno cuando se embriaga, ¿sabes lo que pasa o no? Conoce el cielo y el infierno. Sí, dependiendo. ¿Cuál prefiere? Los dos. Genial. Genial, genial. Un beso grande, de verdad. Y yo voy a cambiar la copa porque siempre, siempre. Mis secretos. Quiero conocer tus secretos, a ver. Son lo más fascinante que puede existir en la vida. Gracias, de verdad, por ser una mujer exitosa, por ser una mujer que desafía al mundo y está haciendo lo que realmente quiere. No todo el mundo lo puede hacer, ¿no? No. Y tú eres una afortunada. Sí. Por eso te hemos invitado a este programa, Mujeres de Atacada. Gracias. No te vayas nunca a este país porque los chilenos somos muy cariñosos. Bueno. ¿Sí o no? Salud por ti. Y salud por toda esa gente que nos está viendo en su casa. ¿Te parece, no? Sí. Y sigamos con nuestro programa porque tenemos muchas, muchas sorpresas. Demasiadas. Tú cuando te levantes y cuando te acuestes, piensa en Mujeres de Atacada. Por supuesto. Porque nosotros vamos a estar pensando en ti. Salud. Salud. Es que en mi espacio, mi espacio me haces tuyo por el orgullo en mí y es que no puedo estar. Stalker House financia el 100% de tu felicidad. Financiamos el 100% de la compra de tu casa. Envíanos un correo a contacto arroba stockerhouse.cl y el sueño de tu casa propia se hará realidad.